Este es un Corte Informativo. Bienvenidos al Corte Informativo de Días Noticias. A continuación les presento la información más relevante del día de hoy. Comenzamos. Son 751 comuneros de la selva lacandona beneficiados con 12 millones de pesos del segundo pago por servicios ambientales. El gobernador Manuel Velasco señaló que este año se destinarán 194 millones de pesos a este proyecto. Con la Estrategia Nacional para el Desarrollo del Sur-Sureste se promoverán nuevos proyectos para Chiapas, aseguró el secretario de Planeación al encabezar la 15ª Sesión Extraordinaria del Comité Técnico de Fidesur. Son 507 escuelas con daños tras el sismo del 7 de julio, 37 de ellas con pérdida total, pero estarán listas para el próximo ciclo escolar. Su reconstrucción costará 150 millones de pesos del Fonden. La Secretaría de Pesca y el Instituto Tecnológico de Tapachula acordaron establecer estrategias de participación estudiantil en proyectos de investigación con miras a un reordenamiento pesquero. El Procurador de Justicia en Chiapas aseguró que se ha reducido en un 90% el índice de delitos cometidos contra migrantes en la zona conocida como La Arrocera, en Huixla. Abre a la circulación el carril norte de Libramiento Sur en el tramo desde El Trébol hasta la Avenida Pensil, tras los trabajos de pavimentación con concreto hidráulico en Tuxtla Gutiérrez. También con cambios, la Cámara de Diputados aprobó el tercer dictamen con las nuevas leyes de Pemex y CFE, que las convierte en empresas productivas del Estado, cuyos excedentes servirán para cubrir los pasivos laborales sobre pensiones. La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillai, urgió a Estados Unidos a garantizar la protección de niños migrantes ante la posible deportación a sus países de origen. Puerta Arbor presentará en la Fonoteca Nacional Viva el Mequé, soques de Tuxtla, música y celebraciones, una recopilación del Patrimonio Sonoro, con la presentación de danzantes tuxtlecos. Cinta Lapa recibe este fin de semana la ruta La Cumbre de Ciclismo de Montaña de 50 kilómetros, que reunirá a 250 pedalistas que recorrerán el Cerro del Baúl y cinco ejidos de municipio. Síguenos a través de nuestro Twitter oficial, arroba diez noticias, y nuestro Facebook, diagonal diez noticias. Muy buenas tardes. Este fue un corte informativo.